Es momento de quedarse a casa. Por eso, cada día he preparado para tú una nueva propuesta. Cultural, esportiva, dosis, ¿te animas? Yo me quedo a casa. Yo me quedo en casa, a la coas unida contra el COVID-19. Como estáis viendo, hoy vamos a trabajar con la fítbol. Si no la tenéis no va a pasar nada, porque podríamos recorrer a la pelota pequeña, ¿vale? Con ella podemos hacer de todo. Así que, si en un momento dado ves que en casa no tienes fítbol, pelota pequeña. Que no hay nada, no pasa nada. Se hace igual y sin el implemento. Venga, empezamos primero con la posición adecuada para empezar a estirar, a preparar el cuerpo, activarlo y así por lo menos evitar alguna lesión que se podría producir si tenemos el cuerpo frío. Empezamos a calentarlo, dejamos las piernas abiertas a la anchura de nuestra cadera, hombros caídos, el cuello lo alargaremos y cogeremos oxígeno profundamente. Vamos soltándolo poco a poco. Lo haremos una vez más, recuerda, domen contraído. La espalda la permaneceremos neutra, nada la mantendremos, quiero decir, neutra, nada de arquear. Si ves que se te arquea porque es tu posición natural, mete un poquito el culete, que es una retroversión de pelvis. Tiraremos atrás la cadera, ¿vale? Vuelve a coger una vez más oxígeno. Naniz inspira, boca expira. Vale, ahora será abriendo la caja torácica, desplazando costillas hacia arriba y estirándonos. Aquí hemos cogido el aire, vamos soltándolo para preparar y empezar a alargar el cuerpo. Inspiramos, alargamos, mantenemos ocho segundos. Cierra los ojitos y te concentrarás más. Vamos a ir soltándolo poquito a poquito y lo haremos una vez más, ¿vale? Inspira, mantén ocho segunditos, cierra los ojos, concéntrate, abdomen contraído, costillas estiradas. Ves, bajando, soltando el aire, bajando me refiero a que el tronco vuelva a la normalidad y ahora vamos a hacer unos pequeños deslizamientos, movimiento escapular, brazo estirándolo, alargando costillas, tronco, inspiramos y expiraremos cada vez que baje el brazo, ¿vale? Poquito a poquito cogemos otra vez, una, inspiras, bajas poco a poco y dos. Haremos los dos a la vez, elevaremos los talones y haremos un ritmito más continuo porque así vamos a ir activando esa presión arterial, ¿vale? Venga, coge aire, suelta arriba, perdón, coge arriba, suelta, baja, venga. Resultando dos veces más. Nos quedamos y deslizamos de lado a lado, recuerda, más continuo, venga. Vamos a ir poquito a poquito enrollando también el tronco, vamos a acompañar el movimiento escapular con el tronco escapular porque cuando estiramos ese brazo la escápula también la campaneamos, ¿vale? Venga, tira, vuelve, o campanea. Es mi lenguaje. Venga, sigue arriba. Uno, dos, tres. Muy bien. Y ahora haremos, cogiéndonos de las manos, ¿veis? Entrelazamos los dedos, estirando a tope arriba, inspira, mantén. Vamos a quedar hacia la izquierda un poquito, un poquito, un poquito y así estiramos ya lado derecho, suelta aire, ves cogiendo y ves soltando para ir arriba. Ahora vuelve a bajar, inspirando al lado derecho y aquí estiramos el izquierdo, apoya la cabeza en el brazo y así el cuello no estará cargado. Sueltas el aire, cógelo y vamos a subir soltándolo. Poquito a poquito iremos bajando al frente, vamos haciendo una anteflexión del tronco, el tronco flexiona al frente, cae, vamos a sacudir brazos desde los homóplatos hasta la yemita de los dedos, ¿eh? Movemos todo y soltamos, soltamos. Lleva los brazos hacia atrás, coge de las manos, estira a tope, lo que puedas, inspiras y poquito a poquito expiras. No olvides, abdominales contraídos todo el rato. soltaremos, soltaremos, ¿vale? Los dejas caer con tranquilidad, eso sí, y vamos acudiendo una vez más para irnos hacia el lado derecho, estiraremos la parte oblicua desde los lombares hasta el cuello, hombro, tríceps, vamos a cambiar de lado, inspira, expira, inspira y expira una vez más y vente al centro. Lo normal es mantenernos como de ocho a diez segundos, ¿vale? Aquí vamos a ir poquito a poquito flexionando las piernas y una vez llegues abajo de cuclillas, levanta talones, eso sí, para evitar cargas en las rodillas y empezaremos a ir subiendo, estirando piernas y bajando. Haremos más activación de presión arterial moviéndonos un poquito más continuo, ¿eh? No tan lento, ahora de momento vamos estirando y calentando. Vas a darme dos más y nos quedamos aquí, ¿vale? Vamos a ir alejando esos brazos, deslizarlos hacia delante, esto es como la uva invertida, pero tenemos las piernas semiabiertas, metes la cabeza entre los brazos, inspiramos y expiramos. Pues ahora apoyándote la carga sobre los brazos, abres las piernas y ahora sí vamos a hacer esa uva invertida, deslizando el cuerpo hacia atrás y dejando los brazos delante, apegaditos al suelo como si fueran dos ventos, ¿vale? Inspiras, mete cabeza, mantén y expira y poquito a poquito, fíjate, deslizamos los brazos flexionándolos hacia adelante, de los brazos, no, el tronco y volvemos, estirando los brazos, deslizamos tronco hacia adelante, poquito a poquito y volvemos. Volve a coger aire, avanza, suelta y una vez más. Muy bien, nos quedamos una vez más aquí, ocho segundos, diez como mucho. vamos a colocar los brazos al centro, ¿vale? no tan hacia adelante, al centro y aquí abrimos los pies, porque vamos a hacer deslizamientos laterales para ir estirando la zona aductora, zona interna del muslo y ahí lo que haremos es que si giras el pie, el movimiento, el ejercicio va a ser adecuado, adaptado a ese estiramiento. Sigue ahí. Muy bien, siempre haga que la rodilla se abra bien, abra la pierna y la caída es buena. de otra manera te podrías quedar así y eso es malo, cara interna muy cargada. De rodilla, pues aquí, aguanta, abdomen duro como siempre, inspiras, ocho segundos como mucho, diez, cambiamos, ese pie se gira, acompaña el movimiento y lo que te he explicado antes, evitaremos que la rodilla esté torcida y se cargue la zona interna. Vámonos al centro, ¿vale? Y aquí lo que vamos a recoger, recogemos, nos dañemos media vuelta y vamos a estirar la parte psoas, cuádriceps, toda la zona esqueletidial, mantenemos la carga, inspira, poquito a poquito expira, y vamos a estirar y mira, hacia delante un poquito, una, y levanta el pie, un poquito, porque hay gente que no tiene tanta flexibilidad y hace lo que pueda, así que recordad, hace la red, si lo que podáis, pero siempre, siempre manteniendo las posturas correctas, espalda recta, bien, moldeada, ¿vale? Y si puede ser, y no llegas a hacer toda la flexibilidad que yo tengo y no la tienes a tener tú, pues con un poquito aquí flexionas y puedes hacer este ejercicio, ¿vale? Estirando la pierna de delante, pasamos a la siguiente, así que, si estamos aquí, nos recuperaremos girando y cambiamos al lado, derecho, inspiras, dejas caer el peso, no es necesario tener flexibilidad para esto, porque aquí ya la vamos ganando conforme trabajéis, pero si es necesario que controléis las bajadas, las subidas como os tiráis, podréis lesionaros solo por hacerlo basto, poquito a poquito, vamos hacia adelante, ahí hacia arriba, estira con ese pie levantado la zona posterior de tu pierna, recuerda, no llegas a más, cierra y tienes ya la pierna más abierta, ahí más estirada, que puedes estar más atrás, más atrás, controlando y inspirando y inspirando, expirando, 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 muy bien, vamos al centro y aquí vamos a hacer una subida lenta, tranquilamente, redondeando el tronco, vértebra por vértebra y una vez llegues arriba, retuaciones de hombros, dos, dos, tres, cuatro, más adelante, vale, vamos a ir articulando ya las zonas, las escápulas, mucho más aún, para el cuello, muy bien, coge ahí, y vas cerrando las piernas a la anchura de tu cadera y moveremos un poquito esa cabeza para estirar bien el cuello, cogiendo el aire, soltamos al subir, cogemos el aire, soltamos al subir, yo siempre sacudo los dedos, los paranges, me sacudo para ir soltando esa presión que se queda cuando tienes ahí los brazos más parados, vamos a quedarnos en la derecha y una semirotación hacia la izquierda cogiendo el aire y soltando, abdomen contraído, recuerda, inspiras y última vez, nos volvemos al centro, siempre mirando abajo y aquí subimos esa cabecita despacito, lleva las dos manos detrás de tu cabeza, entrelaza los dedos y ejerceremos presión sobre las manos con la cabeza y las manos sobre la cabeza, vale, inspiramos, es una isometría y mantenemos ocho segundos, inspira, presión contra las manos, manos contra la cabeza, mantenemos la isometría, cinco, seis, siete y poquito a poquito sueltas el aire, redondea, tronco, semiflexiona, piernas y acompaña todo el movimiento de tu cuerpo a este ejercicio, inspiras, y poquito a poquito subiendo, expiras, por última vez, por última vez, preparando este calentamiento para los ejercicios que vamos a hacer, estiraremos un poquito el suave, recuerda que puedes bajar más, si tienes flexibilidad y equilibrio y si no, poco a poco lo vamos ganando, si nunca lo haces, nunca ganarás el equilibrio, vamos a cambiar de pierna, tú te aseguras primero y cuando veas que sí, que puedes, vas poco a poco, no tienes por qué hacerlo de golpe, y una vez llegues, te aconsejo que lo hagas fuera de la esterilla porque te puedes caer, vale, tenemos el ejercicio ya de calentamiento, estiramiento preparados, ahí hemos hecho ya una preparación para el cuerpo y poder hacer estos ejercicios así evitaremos lesiones, primero vamos a empezar de bien, con la pelota, si no la tienes, pues no pasa nada, sin pelota, recordar la pared, viene perfecta, apoyamos la pierna izquierda, y qué vamos a hacer, vamos a coger aire, mantener los brazos estirados, y bajaremos hacia abajo, vale, aquí es donde cogeremos y cuando vuelvas a subir el tronco, soltaréis, fijaros el pie de abajo, que lo tengo en diagonal, para que podamos estirar la zona interna, hay que tener la pierna estirada, oye, si no puedes, no pasa nada, pero si quieres estirarla, porque quieres más estiramiento y eres flexible, sí, si no, un poco de semiflexión para evitar desgarros musculares, así que empezaríamos, si estábamos arriba, con la flexión y empezamos a hacer diez, cogemos el aire, lo soltamos, uno, cogemos el aire, lo soltamos, dos, cogemos el aire, lo soltamos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, mantenemos abajo, diez tiempos, estira la pierna de abajo, coge el aire, suelta, y ahora llevando la pelota hacia atrás, cogiendo por detrás esa pelota, flexionando las piernas y elevamos los brazos manteniendo presión, inspira, estira, 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 y ahora volvemos, vamos con la siguiente bala, preparamos los brazos arriba para empezar, desde aquí, empezaremos, vamos, soltando, cogemos, soltamos, cogemos, seis, siete, ocho, nueve, diez, y quédate abajo, recuerda las posiciones adecuadas para no lesionarte, inspira, tiras más los brazos, estira, muy bien, pasamos la pelota por detrás, flexiona, y flexiona la pierna, derecha, lo que puedas, y recuerda, no exagerar mucho, no te vayas a hacer daño, estirando los brazos por detrás, y descansa, muy bien, vale, ahora vamos a hacer los ejercicios de suelo, tengo la fitball, tengo la pequeña, si no tenéis ninguna, no pasa nada, pero si tenéis alguna, cogeis una de las dos, primero os voy a hacer una demostración con la pequeña, que vamos a trabajar ahora, vamos a elevar la pelvis con soporte, con apoyo que diga sobre la pelota, esto hace que trabajemos el equilibrio, y esos músculos posturales, se vayan trabajando más, vale, os hago una pequeña, un pequeño ejemplo con la pequeña, y luego lo hago con la grande, vamos a ver, primero nos colocaremos la pelota debajo del pie, para tenerlo preparado, y baja poquito a poquito, con cuidado de hacerse daño, vale, recuerda tener algo debajo del culete, por si acaso, te haces daño, vale, ¿qué haremos aquí? primero vamos a colocar la pierna derecha, encima de la rodilla izquierda, por debajo, mejor dicho, recordad, que para mí ahora mismo debajo es esto, vale, arriba, debajo, pues colocamos la pierna, del tobillo derecho, por debajo, y para que no perdáis el equilibrio, vamos a ir cogiendo aire, y soltando, elevando la pelvis, mantenéis arriba la carga, diez segunditos, mantener glúteos contraídos, abdominales contraídos, inspirando lento y fluido, y poquito a poquito volverás, cambiarás de pierna, ¿vale? vamos diez más a por la otra, primero prepárate bien, no tengas prisa, ¿vale? y subimos, mantenemos diez, muy bien, vamos bajando, y lo que os decía, ahora la haremos con la grande, si veis que tenéis las dos, mejor aún, porque mantenemos una intensidad con la pequeña, y luego aumentamos la intensidad con la grande, que tenemos la grande, la cogemos, y la tengo un poco deshinchada, pero bueno, vamos a ver, tenemos la grande, lo mismo, colocación, vamos a pasar a por la izquierda, y aquí lo vamos a hacer un poco más dinámico, dirás, ay, si yo tengo la pequeña, y lo está haciendo ahora con la grande, dinámico, lo podré hacer con la pequeña así, luego te lo hago, una comprobación, mira, subimos, cogemos el aire, ahí soltamos el aire, y lo cogemos, soltamos el aire, y lo cogemos, veis, soltamos el aire, venga, diez más, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, mantén un poquito, diez segundos más, que esta ya la terminamos, es como se mueve un poquito la pelota, y ahí los músculos posturales tienen que reafirmar, o dejarte firme, pues ahí está el trabajo, muy bien, cambiamos de pierna, recuerda, pequeña o grande, puedes hacerlo con una de las dos, o con las dos, inspiramos, ¿vale?, soltamos, una, vamos a estirar, dos, tres, cuatro, y bien, mantén arriba, ese equilibrio, esa postura, manteniéndola, haciendo fuerza con los músculos posturales, con todos los músculos también, no posturales, venga, arriba, aguanta, y paramos, como os he dicho, os haré una demostración, con la pequeña, también se puede, ahora tienes que tener cuidado, porque con esta se te escapará antes la pelota, fijaros, subimos, bajamos, ¿eh?, subimos, bajamos, y hago cinco, para que veas que se puede, cuatro, y cinco, cambiamos de pierna, adecuándola bien, vale, a ver si existe, una, dos, tres, cuatro, y cinco, muy bien, tenemos este ejercicio, y vamos a coger las dos piernas, y estirar un poquito la zona trabajada, porque como vamos a trabajar un poquito más, no vamos a dejar totalmente los músculos relajados, porque al estirarlos los dejamos ya, en su posición natural, normal, se te van relajando, y luego, pues vamos a mantener un poquito el estiramiento, no mucho, no hace falta exagerar, ahora, luego lo haremos, flexionas, coges rodillas, y un impulso hacia arriba, impulsa T, suelta el aire, inspirar, y redondear, una vez, cogemos el aire, y lo soltamos, subiendo, vamos a hacer otro ejercicio, este está muy chulo, porque vamos a trabajar la zona lombar, pero a la vez, estiraremos los abdominales, aquí habrá un problemilla, la pelota de vez en cuando se va yendo, pues nada, habrá que recolocarla, no todo es perfecto, entonces colocamos la pelota, y va a estar a la altura, de nuestros pectorales, los brazos, como bien veis, y que haremos, el gusanito, llamo yo a este ejercicio, porque es, ir deslizándose sobre la pelota, contraer esos abdominales, perdona, esos lumbares, glúteos, los abdominales estirar, manteniendo los hombros, hacia atrás, la cabeza nunca, nunca la desplaces atrás, y volveremos despacito, intentando que la pelota, nunca se nos escape, cuando veas, que ya se te va muy atrás, como me pasa a mi, que se va yendo, pues cogeremos, nos ayudaremos un poquito, y la iremos colocando, soltamos el aire, y lo cogemos, soltamos el aire, y lo cogemos, vamos colocándola, soltamos el aire, lo cogemos, vamos a por diez, seis, este es muy bueno, estira mucho los abdominales, siete, y trabaja muy bien los lumbares, ocho, de paso estamos haciendo, una pequeña plancha, para los pectorales, quiere decir, la carga sobre los brazos, y diez, mantenemos arriba, una isometría, dos, tres, inspira, y vamos a hacer una serie más, y lo terminamos, cogemos a irela, preparamos bien, y empezamos a soltar, una, e inspiraremos, dos, expira arriba, e inspira, tres, y inspiramos, cuatro, los hombros, recuerda, atrás, contrayendo dorsales, cinco, seis, los glúteos se contraen mucho también, porque trabajan, ¿vale? siete, ocho, y la última, diez, últimas diez, arriba dos, respirando, lento, fluido, muy bien, tenemos este, vamos a estirar hacia atrás, deja caer el peso de tu cuerpo, encima de la pelota, los bracitos los dejamos atrás, deja caer hombros, relájate, y estiraremos un poquito cada zona del cuello, un lado y otro me refiero, inspira, estira, y cambiaremos de lado, y, muy bien, para incorporaros, siempre con calma, apoyar las manos en el suelo, y ejercer fuerza sobre los brazos, para que la espalda nunca, nunca haga toda la fuerza, ¿vale? últimos ejercicios, vamos a colocarnos en la pared, la pared es espléndida, me encanta, porque apoyamos, mantenemos también las piernas altas, y así el retorno venoso, es mucho más fluido, más, más bueno, ¿vale? hoy vamos a trabajar la zona aductora, con presión de pelota, aquí sí que me interesa que tengáis algo, como la pelota, para poder ejercer presión, al cerrar las piernas, ¿vale? vamos a colocar la pelota entre las rodillas, y las piernas, ya lo veis, un ángulo, formando un ángulo de no integrados, apoyando los pies en la pared, bajarás poquito a poquito, yo me he puesto un cojín, porque si no, ya sabéis, nos clavamos ahí el coxis, empezaremos a ejercer presión, cerrando las piernas, cierra, 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 coge a llevante, y va soltando, abriendo, pero cuidado, no abras mucho, porque se te cae la pelota, y vamos a hacer más continuos movimientos, una, repeticiones de diez, dos, tres, ejerce mucha presión, y soltar el aire, cerrar, cogemos, cerramos, soltamos, cogemos, cerramos, soltamos, sigue ahí, ocho, nueve, ejerce presión sin parar, ejerce presión, dos, tres, cuatro, cinco, abdomen, glúteos, todo, todo, controlado, y última vez, diez más, una, dos, tres, cuatro, nueve, nueve, y ejercemos presión isométrica, respiración lenta, fluida, inspira, expira, muy bien, va soltando, pero aún no paramos, ahora vamos a hacer otro, mientras mantenéis la pelota entre las piernas, ahí ejerceremos una pequeña presión, seguirán trabajando tanto los músculos pernisméticos, que vienen muy bien para la incontinencia urinaria, y también los aductores, vamos a ver, ejercéis la presión, y aquí vamos a trabajar la parte abdominal, enrollar al centro, al lecho, desenrollar, llevar las piernas a la pared, y apoyarlas, así también mantenemos tensión, coger el aire, soltar aquí, coger, soltar, esto viene bien para la gente que está muy mal de la espalda, el no bajar tanto las piernas, ¿vale? y por lo menos trabaja el enrollamiento, que aquí hace, ejerce presión sobre los abdominales, inferiores, recto abdominal, y los trabajamos, así haremos en una tableta, una tableta de chocolate, venga sigue ahí, venga dame 10 más, coge aire, suelta, coge aire, suelta, coge aire, suelta, mantenemos siempre, esa extensión de pierna, para dejar caer el peso, más, más, quedan dos, nueve, y diez, pues seguimos, con la pelota entre las piernas, mientras estamos aguantando, estamos trabajando aún, toda la zona interna, más otros ejercicios, en los que, trabajan nuestros músculos, vamos a llevar las piernas, mira, primero los brazos en cruz, para equilibrar bien, mantener fuerzas, carga sobre, esto es contrapeso, ¿vale?, ¿qué haremos?, iremos hacia un lado, cogemos el aire, y fijaros como yo giro el tronco al contrario, para ir trabajando con contrapeso, y no dañar la espalda, soltaremos el aire, y volveremos a bajar al mismo lado, coge el aire, soltar, coge el aire, cogemos al bajar, soltamos al subir, vamos a por la cinco, vamos a por la seis, este ejercicio es una pasada, porque estira mucho los lumbares, y a la vez trabajamos también la zona abdominal, y a todo eso, muy bien, cambiamos, uno, fijaros como ahora giro el tronco al lado contrario, estoy bajando a la derecha, giro a la izquierda el tronco, suelta el aire, cógelo, suelta el aire, cógelo, seis, siete, ocho, nueve, diez, vamos a bajar, al lado contrario, izquierda, tronco a la derecha, y mantener presión, sobre un lado y otro, y la postura, hay que trabajarlo, entonces nos mantenemos, inspiramos, inspiramos, ¿cuánto tiempo? diez segundos, veinte, treinta, los que te apetezcan, hoy haremos diez en cada uno, soltar el aire para incorporaros, y vamos bajando lentamente, cogiendo aire, cogiendo aire, deslizamos piernas derechas, te loco izquierda, y mantenemos, inspirar, lento y fluido, ¿vale? en las isometrías, lento y fluido, coge aire y suelta, para poder subir, ejerciendo fuerza, con el oxígeno también, ayudando al músculo, ya que tiene oxígeno, ya que tiene más fuerza, lo tenemos este, vamos a trabajar ahora, la parte abdominal, normal y corriente, ya nos podemos quitar la pelota, la dejamos, pero primero, antes de trabajar, la parte abdominal superior, vamos a mantener, un poquito de estiramiento, y relajación para allá, dejar el tren inferior, ya un poco más calmado, tanto presión, aductor está bien, este ejercicio va muy bien, este ejercicio va estupendo, estira mucho, la zona aductora, cuanto más tires hacia ti, si puedes, claro, si no, hasta donde llegues, después más estiras la zona lumbar, y todo lo que tengamos que estirar, glúteos, aductores, inspira y expira, pues mira, ya que estamos en la pared, aprovecharemos y haremos el ejercicio, de la abdominal superior, con los pies en la pared, ¿vale? Todo esto viene muy bien, ya lo sabéis que, lo he dicho antes, para el retorno venoso, es más fluido, ya que tenemos las piernas altas, vamos a hacer abdominales, normales, normales no serían, pues las manos en la cabeza, y subiremos lentamente, subimos, 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 mantenemos arriba presión, de cuatro tiempos, una isometría, y bajamos, soltaremos, al subir, cogeremos al bajar, volvemos a hacerlo, avaremos diez, bajamos, volvemos a subir, hacemos otra, bajamos, volvemos a subir, recuerda, no lleves la barbilla nunca al pecho, ¿vale? Nunca hagas así, codos también relajados, porque eso sería tirar el cuello, y te cargarías todo el tenso, y ahí produciríamos alguna lesión en el cuello, distensiones, esos modificitos que te suelen dar, por culpa de las cargas, sobrecargas, ¿vale? Vamos a poner las siete, bajas, ocho, bajas, nueve, bajas, y diez. Estamos aquí arriba, estiramos el brazo derecho, y empezamos a hacer, con el brazo, vamos a bombear hacia el suelo, y mientras bombeamos el brazo, bombeamos los abdominales, vamos a hacer presión sobre el suelo, es como empujar, como tocar un botón, ¿eh? Botón, ocho, nueve, diez, vamos a cambiar de brazo, y empezamos a bombear, primero un brazo, el brazo querido, y luego a la vez el abdominal, dos, tres, bombea brazo, bombea abdominal, ¿por qué? Así vamos moviendo más la sangre, esa presión arterial, se va moviendo más, y no se acumula solo en la zona, ocho, nueve, muy bien, y por último, lo haremos con los dos con cuidado con el cuello, una, más lento, dos, porque aquí sí que es verdad, que la gente con problemas de cuello, de espalda, o brazo, se podría hacer daño, al subir, dejando la carga toda, en el tensor, en el tensor de la espalda, o en el cuello, porque aquí el cuello, queda desamparado, al no coger la cabeza, pues haremos pocas, y así quitamos, esos problemas que nos podrían causar, ¿eh? Ocho, suelta el aire, nueve, y diez, bombea, 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 cuatro, cinco, cinco, siete, ocho, nueve, y descansa, muy bien, estiraremos las piernas, estiraremos los brazos, inspiramos, y vamos estirando poquito a poquito, ¿vale? Mira, dejamos los brazos en cruz, palmas hacia el techo, bajamos la cabeza a un ladito, inspira, y ves estirando poquito a poquito, y cambias de lado, pero primero oxígena, inspira, y ves soltando el aire para cambiar, una vez llegues, inspira, mantén, va soltando, coge aire, súbete poquito a poquito, y como ya hemos llegado al final, vamos a ir estirando las zonas trabajadas, y no tan trabajadas, coros hacia adelante, cogemos cabeza, y redondea el tronco, estirando de tu tensor, inspira y estira, muy lento y fluido, volvemos a hacerlo una vez más, ¿vale? pero esta vez llevando las piernas al pecho, y redondeando en diagonal, vamos a hacer el lado izquierdo, sueltas aire, coge y mantén, vas bajando, cambiamos de lado, estirando al subir, una vez subes, inspira, mantén, ves bajando, y última vez al centro, suelta el aire, inspira, y mantén, desultando el bajando, mira, vamos a hacer un estiramiento, que se puede hacer, con la pelota detrás, o sin ella, si tenemos la grande, es mucho mejor también, porque hay que bajar menos, entonces, cogemos, la dejamos detrás, que no se escape, claro, y eso siempre que puedas, si no puedes, recuerda que puedes hacer, a mitad camino, mantener las piernas estiradas, y así, mantenemos todo, la zona posterior, la pierna estirada, fijaros, cogemos la pelotita, y nos vamos hacia atrás, que este un día, lo haremos en tipo, este ejercicio, lo haremos, pero más dinámico, no solo para estirar, como hoy, recordar los brazos detrás, porque aquí, no acumulamos la carga, en el cuello, pero aquí si, se quedaría, entre las vértebras, dorsales primeras, y cervicales, últimas, así que mejor así, no hay carga, y fijaros, vas deslizándote, poquito a poquito, si no lo puedes hacer, recuerda, que no hace falta, llegar a más, bueno, hacer esto es suficiente, y manteniendo presión, sobre las piernas, para que estire mejor, aguantaremos, ocho segunditos, diez, y poquito a poquito, siempre, bajaréis, vértebra por vértebra, para evitar, bajar de golpe, y producir alguna lesión, siempre hay que controlar, todos los movimientos, por si acaso, cogemos rodillas, y nos incorporamos, con un impulso, que no puedes, que el impulso te cuesta, te apoyas en el suelo, con las manos, las piernas al suelo, y fíjate, hasta utilizando la pared, puedes, puedes, que puedes bajar, y subir con la presión, con el empujoncito, pues cogemos allá, y arriba, sueltamos, vamos a estirar, al lado contrario, para que tengamos, un poquito más de, espacio, o mucho más, fijaros, yo sacudo un poco las piernas, inspiraremos, las piernas se mantienen estiradas, los pies también, si no puedes, no pasa nada, las flexionas, y los pies también, los flexionas, y te quedas así, en el caso de que puedas estirar todo, estira, inspira, y expira, lleva los brazos atrás, y estira a tope, cogiendo aire, soltando, como siempre os digo, y incorpora, vamos a estirar un poco, la zona del cuádriceps, y seguiremos bajando el suelo, fijaros, si tenemos la pelota, pequeñita también al lado, ahí, enfrento, este, la cogemos, y bajáis, y aprovecháis el estiramiento, con apoyo, alargando la caja, tránsito, inspiráis, y volveremos, suavemente, suelta el aire, cada vez que vayas a subir, vale, vamos a cambiar de lado, la pelota, deslizas, y inspiras, y vas expirando, incócrata lentamente, y un poquito de estiramiento, mucho más, a la zona centro, a la victora, empujamos, cogemos aire, y vamos soltando, coge aire, y vamos al centro, lo mismo, apoya los brazos, sobre la pelota, las manos, mantienes ahí, inspira, y sube estirando, vale, pues ya lo tenemos, espero que esta clase, os haya gustado, ya sabéis que, vamos a tener muchas más, mientras dure, este confinamiento, casero, pero bueno, mientras sea así, ameno, yo estaré siempre ahí, con vosotros, para animaros, recordad, todo irá bien, total irá bien, adiós, y, 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 Gracias por ver el video.